Bien, y ya para finalizar esto, solo quiero dejar algo claro, cuando hablé de las X, yo dije de las dos formas, que una era quitarla y otra no era, era no quitarla. Ahora, esas X que se ven aquí, cuando se hace el, cuando se ejecuta el chequeo para que produzca el log, lo que nos está diciendo el programa es, bueno, esas X son archivos que no voy a revisar la siguiente vez, entonces, o sea, es exactamente así, si yo quito esas X, la verificación sobre esos archivos va a continuar en, en proc, en slash proc, que es ese directorio, es, es un poco, bien, tonto, que se continúe revisando esos archivos, sin embargo, la siguiente vez ese proc va a cambiar, porque el proc crece y decrece constantemente, entonces, al mismo tiempo, si les vamos dejando, es un buen, un buen aviso de que Tripwire está pasando por ahí, y que, que nos está generando bien esos, esos reportes, el otro, el otro comando que no se puede meter en el script, que es el que quería que se viera, era este, check, pero de manera interactiva, este, se hace lo mismo, nos lleva ahí donde se revisan las X, y si las quitamos, al final nos pide el, uno de los, de los passwords, en este momento no recuerdo si era el del, del site, o si era el del, el otro, el local, y la otra cosa es que, se debería hacer un backup, por aquello de, de que le pase algo a la base de datos, el Tripwire, lo vamos a hacer aquí, pero, sería importante hacerlo, aquí lo vemos, es que, queda en Barlib, el Tripwire, en realidad de hacer el backup del sistema, ahí estaría quedando, pero, para los que lo quieran hacer por aparte, queda, Barlib Tripwire, el Tripwire, y la D de database, ahí quedó un backup y, y otros, no sé si son archivos, y es otro, el directorio de reportes, bien, eso es todo, por Tripwire, y, recuerdo que, quedó Firewall pendiente, y ahora seguimos ya con la instalación, regular del, del servidor, tal vez el sistema de seguridad, se toque más adelante, pero, por último, solo quiero recordar eso, que, la seguridad es una constante, no, yo, no, no, pero, no, 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 Gracias por ver el video.